Gregor Salto, Buda, Papayo, Mr. Worldwide, dale Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Stay with me, echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Stay loud, echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Stay loud, echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo Dale pa' un lado, pa'l otro lado, sube las manos pa' arriba Dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado, sube las manos pa' arriba